choferes como están saludos mira mira tuve lo que tuve ahí mira tú no ves eso ahí mira ahí ese es el precinto número 66 voy para allá un segundito ahora le voy a dar un regalito que tengo el papelito mío para que aprendan NYPD 12 NYPD 12 edwin raymond lieutenant edwin raymond god bless the NYPD 12 jamani williams jamani williams for public advocate para ti papa